Voy a hacer un recorrido por mi lindo Boyacá Para conocer sus gentes, sus costumbres y algo más Empezaré desde el norte que es la tierra que más quiero En Cocuichis, Castuicampan, Queba Espino y San Mateo Después la uvita, uvita, tipa, coca y soata Feles, ocha, soga, mozo, nox, atasco y socota Le gritando así guapa y pa' luego a Tunja llego yo Sigo para Genesano, Tibana y Nuevo Colón Voy a recorrer mi tierra pa' conocerla mejor Y así podré gritar fuerte hueco y hacerse yo soy Voy a recorrer mi tierra pa' conocerla mejor Y así podré gritar fuerte hueco y hacerse yo soy Y en Briseño, gózalo Luis Medina Y un saludo para mi gente de Chita, Isa, Pericó, Valermo Y los pino su merced Al oriente mira flores, campo hermoso y macanal Rondón, Paesán, Eduardo, Verbeo y Zetaquira Luego llego hasta Guateque, Garagua y Santa María De Salmeida, Chinavita, Sonondoco y La Capilla De nuevo regreso al centro, Corcia, Choque y Soracán Tatoca, Motavita, Convita y Viracacha De Arcabuco hasta Santana, paso por Moniquirá Me toqué a Santa Sofía, Leiva, Suta y Tinacán Voy a recorrer mi tierra pa' conocerla mejor Y así poder gritar fuerte hueco y hacerse yo soy Voy a recorrer mi tierra pa' conocerla mejor Y así poder gritar fuerte hueco y hacerse yo soy Y mi gente goza en Ciénaga, Aquitania, Pesca, Viralitoba, Corrales, Ventaquemara, Turmequén, Topaga, Ramiquín, Pajarito, Pil, Papaya y Labranza Grande Llego a tierras artesanas, ráquira y chiquinquira Zamacá, Soracu, Caita, Sáxica y Gachantiba Siguiendo hacia el occidente esta pa' una y saboya Y pa' mamus, ojos, hueso, tache, caldas, pulguá La victoria buena vista por por Puerto Boyacá Y otros pueblos tan hermosos que aquí no alcanzo a nombrar A mi Dios le pido vida y sé que me la va a dar Para seguir recorriendo a mi lindo Boyacá Boyacá, tierra querida, cuna de la libertad Orgulloso yo me siento y lo digo con humildad Boyacá, tierra querida, cuna de la libertad Ser tu hijo es lo más grande y lo digo con humildad Pechilaco, nos vemos en Iguaque Desde Boyacá para mí, Colombia y el exterior La música huasca, música nuestra traemos hoy Para el mundo entero va mi saludo con mucho amor Y aquí les presento mi nuevo estilo con más sabor Si escucho en la radio una canción huasca quiero cantar Si los niños cantan mis versos siento felicidad Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar Cuando el pueblo baila con mis canciones me alegro más Me siento dichoso y por nadie me quisiera cambiar Que viva mi gente, que goce mi gente Que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si le pongo ambiente Irrumbeando alegres amanecerán Irrumbeando alegres amanecerán Hombres y mujeres todos contentos bailando están Esto me motiva para más música interpretar Allá todas partes a donde vamos nos quieren más Dicen que una fiesta con el encanto es pa' recordar Allá todas partes a donde vamos nos quieren más Dicen que una fiesta con el encanto es pa' recordar Que viva mi gente, que goce mi gente Que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Si le pongo ambiente Irrumbeando alegres Amanecerán Irrumbeando alegres Amanecerán ¡Oye Lopechi! Sirvan aguardiente, sirvan un brandy, sirvan licor Chicha guarapito, champaña, whisky, cerveza o ron Para las mujeres el mejor vino de exportación Quiero que brindemos por el orgullo de mi región Quiero que brindemos por el orgullo de mi nación Que viva mi gente, que goce mi gente Que baile mi gente En pueblos y campos todos gocen más Yo soy campesino, costumbre de siempre Y le pongo ambiente Irrumbeando alegres Amanecerán Irrumbeando alegres Amanecerán Irrumbeando alegres Amanecerán ¡Ajado! ¡Qué gi bum! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ajado! ¡Ay no! ¡Ay no! Mi vida hacía sabrosa, me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones todo lo que yo quiero lo tengo Mi vida hacía sabrosa, me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones todo lo que yo quiero lo tengo Como escarpintero le digo, ven cepillamelo Ven cerruchamelo, apuntillamelo Amartillamelo, ay ven clavamelo Que sepa lo Melo Ay ven clavamelo, que sepa lo Melo Mi vida hacía sabrosa, me dijo ayer la novia de Melo Mi vida hacía sabrosa, me dijo ayer la novia de Melo Mi vida hacía sabrosa, me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones todo lo que yo quiero lo tengo Mi vida hacía sabrosa, me dijo ayer la novia de Melo Pues con sus profesiones todo lo que yo quiero lo tengo Como ese culturero le digo, ven levántamelo Ay embalsamelo, encajónamelo Ven entiérramelo, desentierramelo Es el muerto Melo, desentierramelo Es el muerto Melo, desentierramelo Es el muerto Melo, desentierramelo de Tipacoque para Boyacá y Colombia en canto fiestero Sirvan chicha bien fuertecita y guarapo sirvan trago que aquí llegó el trovador muy contento en esta canción yo me inspiro pa' cantar de a la cultura y al folclor soy Boyacense y con mucho orgullo lo digo noble, honrado, trabajador y decente empeñado en conseguir lo que yo anhelo sin importarme lo que me diga la gente empeñado en conseguir lo que yo anhelo sin importarme lo que me diga la gente voy cantando por las noches yo canto al amanecer soy el trovador alegre de Boyacá a su merced soy el trovador alegre de Boyacá a su merced Recuerdo cuando era niño yo crecía en aquella casita de bareque techo de paja con cuatro tapias de barro que pesar que las tradiciones se pierden ante el mundo grito viva Boyacá grito fuerte porque en verdad lo merece que alegría cuando la gente me ve y dicen que alegría cuando la gente me ve y dicen que alegría cuando la gente me ve y dicen de Boyacá a su merced soy el trovador alegre de Boyacá a su merced para que la goce viejo Peche y 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 Mi requinto en toda fiesta me acompaña, con sus notas alegra mi corazón Y sus cuerdas todas ellas me enamoran, otro ritmo no me parece mejor No me pongan tanta música extranjera, esos ruidos nos hacen perder el son Las verbenas sin carranga no son buenas, en mi pueblo así se baila, sí señor Las verbenas sin carranga no son buenas, y en mi pueblo así se baila, sí señor Voy cantando por las noches, yo canto al amanecer Soy el trovador alegre, de Boyacá a su merced Soy el trovador alegre, de Boyacá a su merced Yo soy el músico aquel que vivía de toque en toque Yo con mi instrumento la pasaba día y noche Le toque a las veteranas, también a las quinceañeras Se lo toque a las casadas, a las viudas y solteras Hoy recuerdo con nostalgia lo feliz que yo vivía Cuando el instrumento mío funcionaba todavía Yo lo llevo a donde voy porque es parte de mi vida Pero ayer no funcionó, no sé qué le pasaría Como con arte de magia el instrumento se me arrugó Ya no sube, ya no baja, ni con un potenciador La corriente no le sirve y sin fuerza se quedó Creo que de tanto tocarlo quemó el amplificador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Y es que me gusta tanto Braile y cemento, pilas con el instrumento ¡Oye, no, viejo, feche! Una vecina me dijo que quería que le tocara Una canción que su esposo no ha podido interpretarla Le dije claro vecina yo le toco lo que quiera Sin pensar que el instrumento me haría patar una pena Cuando abrí la cremallera del estuche pa' sacarlo Hombre casi no lo encuentro porque lo tenía arrugado Meta la mano vecina y sáquemelo con cuidado Y cuando lo cogió dijo lo tiene muy destemplado Y yo todo avergonzado le tocaba el diapasón Le apretaba las clavijas pero no me funcionó Descontenta mi vecina dijo usted si me engañó Su instrumento es muy pequeño, no es como pensaba yo Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador Se me arrugó, ay se me arrugó Y ya no sube, ni con un potenciador En estas dos compagnes se nos traen Mensajes extraordinarios Construyendo Cultura En esta tarde Nuestro carácter Bueno, enfatizamos a ahorita El escenario De que la educación Es de un concepto, de un conjunto Donde no solamente los docentes Donde no solamente Las autoridades de los colegios Tienen esa responsabilidad Si no hay un gran aporte Una participación importante De los padres de familia Y hoy el Colegio Nacionalizado De la Presentación Está enfatizando este escenario Asociación de Padres de Familia Del Colegio Nacionalizado De la Presentación Trabajando en asocio Con Anisa Azucena Su rectora Con los docentes Con los coordinadores Y lógicamente Con quienes vienen bailando Sus estudiantes Hacen la huya más grande De las comparsas Que han desfilado esta tarde Frente a esta tarifa De Carranguera ¿Quién me llama? Y en contados y momentos De va a decirle a ustedes Nuestro alcalde De la ciudad con el cama El doctor David Ortega Gómez Quien ha encabezado Este desfile majestuoso Y hace la presentación El barrio Los Alcázares Con el adulto mayor Un aplauso fuerte Para nuestros adultos mayores Gran ejemplo de cultura De energía Y de los países hermanos Y a continuación Es muy grato Para mí también Como exalugna Presentar La comparsa Del técnico Rafael Reyes Que hace su presentación Con su rector Jorge Hernando Suárez Ellos nos traen Un mensaje bonito De cultura De patria De ciudad Ondeando las banderas De nuestro querido Departamento de Boyacá De nuestro país Y de nuestra querida Ciudad de Vistama Saludamos también A Florentino Los coordinadores De nuestro colegio técnico